Si hay una ciudad europea que merece ser ciudad de deporte en Europa, esta es Fuenlabrada. Digo esto porque conozco muy bien a Fuenlabrada, conozco gente de Fuenlabrada y sé que toda la gente allí vive para deporte y se merece esto, porque es una ciudad de deporte, porque toda la gente, habitantes, practican deporte y aman deporte. Yo que tenía mucha experiencia hace muchos años, estar en Fuenlabrada, entender lo que es gente de Fuenlabrada y cómo ama deporte, apoyo de todo mi corazón esto y ojalá que consigan lo que quieren todos, toda la gente de Fuenlabrada. ¡Vamos Fuenlabrada! Vosotros podéis conseguirlo.